Estamos muy lindos por esta noche, la que le espera a los chicos con un real que va por todos y ellos también se hacen los locos, ¿no? Pero en tu caso, vos sabés que has tocado un tema muy sensible en la vida del conductor de la gala, de intrusos, ¿cómo vas a decir de mi suegro? Bueno, pero se nota que es en chiste, que somos amigos, ya sabe que somos amigos. No, no se nota nada, porque la gente empezó a ser hinchada, que sí, que no. Pero la gente en Twitter siempre dice pavada, se la pasa haciendo pavada. ¿En serio? Pero si vas a hacer Twitter, mi gente no, mi gente no. No, mi gente no, pero hay mucha gente que habla mal de mí, dice cosas que nada que ver, inventa. ¿Y siquiera cómo te molesta? ¿Qué dicen de vos? Y capaz me dicen pelotudo o alguna cosa. Bueno, no es opinión, me dicen pajero. No, pero si nunca te tocaste, nunca te tocaste. Te dicen la verdad en todo caso. Qué gente mala. Pero Mor es una amiga. Sí, una amiga. ¿Pero te fuiste del canal con ella? En una vez fumo a tomar un helado, pero no. ¿Un helado? Yo te vi, yo te vi yéndote con Morena, así que no te hagas el vivo. No, porque a Morena la cuidamos todos. No, yo la voy. No, 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 que muchones, la cuidamos a Morena. No, no te descorobar, la que verán. Bueno, ¿cómo estás adentradura? ¿Aguanta un cabellazo de real? No, por favor, no, a la mejor con él. No, por ser un accidente. ¿Cuál es el secreto de Lloyd saliendo de todo esto para tener tantos seguidores? que tu amigo se reía y ser buena onda con todos siempre responder siempre estar ahí los que lo sigan a él no le dicen los que lo sigan a él no ahora una vez vino un amigo tuyo acá cuando vos estabas en el encierro cuando estabas en el encierro y dijo que vos tenías acá afuera tenías relaciones todos los días sí eso dijo creo que tus amigos te aman todos los días con mis amigos somos muy fiesteros y nos encanta armar partús así eso ah bueno estás hablando en serio no pero pero es un poco temprano igual para el tema te pido que lo digas de una manera que podamos que bueno con esto que está diciendo mirá la junta de tu hija Jorge échalo bien querido la junta de tu hija son este piso mirá cuando Morena le diga a Real le te agarró a la partusa mirá si Morena le dice voy a la fiesta del hoy entendieron mal partusas con globos piñata torta ese tipo de partusas está hablado y lo de fiestero como lo explica porque nos gusta escuchar música bailar pero tanto levante mirá vos que suerte pero que chicas del twitter te quieren conquistar ¿cómo es tu vida de estar antes de la casa? de estar de estrella digo no de estar acaparado nos gusta salir a bailar ir por ahí hacer previas siempre levantas todos los que vas a bailar te llevas a una chica porque son muy buena onda con todos con todo el mundo y nos divertimos se divierte en alguna chica acá que no sea ella con ella no 10 puntos y Mariano de la canal que interés tiene en vos se armó un quilombo también porque una vez dice que lo hicieron él dice que fue un hijo de puta no eso dijo él que vos lo habías usado a él para llegar a ser famoso no él agarró y inventó que éramos novios no sé qué en un medio ¿cómo no sé si lo inventó? y yo le digo che escuchá pará no hagas eso porque me estás quemando a mí y me dijo no que en showmatch vas a ir a ¿y desde cuándo te gustaba él? no me gusta él ¿dónde te gusta? no a mí me gusta la chica por ahora me gusta la chica como decían que era una relación digo ¿cuándo se gustaron? no bueno lo pensaste un rato igual ¿cómo hace él para tomarse ese atrevimiento de decir voy a decir que estoy de novia con vos? bueno hizo eso habíamos hablado pero de la nada pero nada que ver eso y bueno inventó eso me dijo no digas nada que se yo que a la noche vamos a ir a showmatch vamos a hablar con Tinelli que se yo pero algunos audios ¿sabés me acordar de Marcy? no no lo sé pero el amigo le trajo unos audios si leo le trajo unos audios y bueno cuando estábamos en showmatch me dice bueno ahora como que me pidió algo a cambio de salir de showmatch sexo ¿y vos aceptaste? no para esto o sea de buena onda yo lo hago porque capaz me sirve a mí te sirve a vos nos cagamos de risa ¿pero para qué? para hacerse famosos eso era para que él se haga famosos él entendió capaz que me estaba haciendo un favor a mí y a cambio yo le tenía que dar algo amor él te podría hacer famosos en el audio en el audio Mariano de la Canal le decía a ver para hacer este juego por lo menos llamarlo juego de alguna forma tenían que hacerse pasar por novio ir de la manito sacar una foto darse un par de besos y creo que ahí tuvo la intención sexual ¿qué te costaba? no pero él se zarpó en el baño de ideas del sur ¿qué pasó? se zarpó se quiso propasar ¿no? ¿vos? ¿me quiso acosar? no si me quiso no acosarlo acosó parece y nada yo ahí me enojé y yo entré al baño a mirarme al espejo y me quiso tocar así de una ¿te estás riendo? no ¿vos te lo crees? pero vos te lo crees pero me causa gracia me causa gracia la situación yo era ahí está manchando tu nombre todo buenito y el chavo yo cualquiera ahí me enojé y me fui y me fiel ¿tiene alguien más en el baño o estaban ustedes dos solos? yo entré al espejo porque me gusta mucho peinar no 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 lo digo no ¿cómo? ¿te gusta mirarte al espejo? no lo podemos creer ¿hay más en el baño? te pregunto no no yo soy medio inocente en ese sentido capaz ¿tú sos inocente? bueno, antes era más ¿por qué dudas, Corita? no, porque me llama todo un poco la atención porque dice que le gusta tanto estar con amigos los globitos la piñata y qué sé yo y adentro de la casa arrugaste como nunca porque no te vi muy entusiasmado uy, mirá como le puse la paleta ah, bueno, pasa con el tema en la casa daba como más lástima con las minas fue como que quise hacer lo mismo que hace todo el mundo capaz yo veía que si agarraban estaban tenían sexo no llama mucho la atención eso afuera porque es como más repetitivo yo prefería hacer con un papel de fracasado a propósito, digamos ah, con un papel de fracasado y sí el día que lloraste a la gente le causaba gracia y eso el día que lloré en la gala no, ahí no me había puesto mal en serio pero con las minas era todo actuado yo era sin lágrima ella estaba atrás no puede opinar yo lloré posta la gente que veía adelante estaba llorando en serio yo después fui al baño tenía todos los ojos rojos así que sí vos no me viste, Valeria dejás y volvés pero eso a los adolescentes les encanta lo cual en Twitter a vos te suma bueno, yo quería que la gente afuera hable se cae de risa a las chicas les encanta el chico que llora por amor me preguntó cómo te paró el carro recién vale, te dijo acá decís boludeces y bueno, porque estás siendo boludeces decía que no lloran yo estaba en el vivo y quería llamar la atención diciendo que yo que no estaba llorando si yo estaba llorando porque hasta qué se mete es mi momento y se tiene que meter mi momento de llorar es que como para resumir con la hija de Rial tranqui no, si la mejor es mi amiga y como van a la canal pueden salir en algún momento no, la podrida está todo mal está todo mal me gustaría salir a ver chicos, gracias por venir